Buenas tardes, mi nombre es Adela María Gallego Quezada, soy estudiante de Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Minuto de Dios. A continuación voy a responder unas preguntas sobre la temática de la docencia. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de los docentes para que los alumnos tengan un aprendizaje significativo? Pienso que el propósito de los docentes debe ser como las estrategias que usan el aula de clase. Es decir, ¿cómo planeo yo para que mis estudiantes empiecen a reflexionar y empiecen a sacar por ellos mismos sus propias respuestas? Obviamente dejándolos que sea algo autónomo, pero con ayuda de nosotros los docentes. Tenemos que ser unos guías, tenemos que ser como el que lleva de la mano al estudiante para que ese aprendizaje sea significativo. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que el poco valor que se le da a la labor docente influye en la calidad de su trabajo? Bueno, pues realmente uno como docente y ya estar trabajando en este rol, pues a veces uno se siente un poquito como de... O sea, como que uno no se siente satisfecho tal vez por su mal pago, por su poca valoración de parte tal vez de nuestros gobernantes o tal vez de los mismos padres de familia, pero pienso que cuando uno siente ese amor por su trabajo, son temitas que uno en el momento de estar desempeñándolos lo olvida. Entonces pienso que sí influye un poco tal vez como manera motivación propia, pero cuando tú te encuentras en el aula de clase con tus estudiantes, pues la satisfacción es diferente cuando tú ves que tal vez tus estudiantes están logrando captar el mensaje que tú les dejas o tal vez están... que tú te estás haciendo entender de tus estudiantes, esto hace de que todas esas aquellas problemitas que son externos se te olviden. Simplemente tú haz lo mejor de ti y es aquí donde tú sientes la satisfacción y la alegría de lo que haces. Y la siguiente y última pregunta es, ¿cuál considera usted que es el objetivo principal de la docencia? Pienso que el principal objetivo es la vocación. O sea, uno no puede llegar a dictar clase por obligación, simplemente tú tienes que amar lo que haces. Si tú tienes vocación por la docencia, entonces esto hace que tu trabajo sea valorado por los demás, sea valorado por un jefe, sea valorado por unos padres de familia y sea valorado por los mismos estudiantes. Entonces, pues pienso que el objetivo es tener vocación y no hacerlo por obligación, sino pensando en el más allá. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.